Hola chicas, ¿cómo están? Ahora estamos visitando la tienda Sistela que está ubicada en la galería Damero primer piso en la tienda 132 ¿Quieres conocer su nueva colección temporada de invierno? ¿Me acompañas por favor? Y empezamos con la señorita Danixa Fernández ella está luciendo un lindo outfit ¿Me ayudaría Flor a describir la prenda por favor? Bueno, la señorita está utilizando un pantalón a la cintura y una chompita en modelo torero con hilo procesado que está de moda y en la parte de atrás tiene el detalle que es cruzado en la espalda Un poco sexy también, ¿no? Muchas gracias Danixa ahora es importante estar cómoda en invierno también Y seguimos con la señorita Andrea Castro ella está luciendo de la marca Sistela Está luciendo un pantalón a la cintura con rasgado en la rodilla y un polito modelo venecia con abertura a los costados, a rayas ¿Encontramos diferentes coleros ese modelo? Sí, hay diferentes modelos y la talla es estándar Ok, muchas gracias Sandrita Castro Y seguimos con la señorita Sandra Millán ella está luciendo ahora su colección temporada de invierno de Sistela Está luciendo un pantalón a la cintura y un modelito de Albania es de algodón y está luciendo un chalequito en camila de hilo procesado ¿Contamos con más colores en ese...? En el chaleco sí hay colores, diferentes colores y la talla es estándar Ok, muchas gracias Sandrita Y ahora la señorita Leslie Valderrama La señorita está luciendo una polerita de franela y en el pecho es el modelo cruzado con un pantalón a la cintura y hay colores todos los modelos son estándar Ok, muchas gracias Leslie Seguimos con la señorita Yosely Ella está luciendo un lindo out Está luciendo un pantalón a la cintura y una polera con capucha con sierra a los costados hay diferentes colores y la talla es estándar En el jean, ¿a partir de qué talla viene el jean? ¿De la 26, 28? Hasta la 32, de la 26 a la 32 Ok, muchas gracias Yosely, te queda muy bonito Para terminar el desfile de la marca Sistela seguimos con la señorita Leslie Valderrama La señorita está utilizando un pantalón a la cintura y está utilizando un polito, un top viscosa y una camisa este leñadora cuadros hay diferentes colores y modelos y tallas también hay Ok, muchas gracias Leslie te queda muy bonito Bueno chicos, espero que les haya gustado este gran desfile de la marca colección temporada de invierno Recuerda que le puedes dar like a su página de Facebook como Sistela y también enterarte de todas las novedades y los descuentos también que tiene Sistela Y nada chicos, espero que les haya gustado Chao